Hola, ¿qué tal? Yo soy Luzma y contestando un poco a su pregunta de qué les puedo sugerir para cena navideña con pavo, aquí les dejo otra opción a cuatro tiempos con sus guarniciones. Podemos empezar con una crema de zanahoria con naranja adornadita con cebollines y poner en la mesa bollitos de mantequilla para acompañarla. De segundo, un bacalao a la viscaína, aquí les dejo la receta de las abuelas que queda estupendo. Para ir viendo cada receta pueden darle clic en el nombre del platillo o bien verlo en la caja de información del video o en la i que aparece en la parte superior de su pantalla, dan un clic y los lleva a las recetas. Pues bueno, vamos en el segundo tiempo que es un bacalao que podemos servir con pan, con tostadas, con galletitas o con hojas de lechuga que también sabe estupendo. De tercero tenemos un pavo cocinado al vino blanco en el horno y relleno de carnes que queda delicioso para chuparse los dedos y claro que hay que hacer unas deliciosas guarniciones, ¿qué les parece unas papas machacadas con aceite de oliva y horneadas? Y también una ensalada fría que puede ser esta de manzana estilo Waldorf, que queda riquísima con el pavo y las papitas al horno. Y no hay cena completa sin un postre. Aquí les dejo la receta del tronco navideño que puede ser las delicias de chicos y grandes en esta cena de navidad. Y bueno, pues espero que les haya gustado el menú. Si es así, regálenos un me gusta, compartanlo con todo mundo. Los invito a todos a suscribirse al canal si aún no se han suscrito. Y les deseo que pasen una muy feliz navidad en compañía de todos sus seres queridos. Un abrazo. Bye.